¿Qué es el valor de la palabra? El valor de la palabra. A nosotros, nuestros abuelos, en estas tierras, el valor de la palabra era muy importante. No había contratos, no había todas esas formas, digamos, legales y legulelladas para darle valor a lo que nosotros decimos. Hoy habla el sector minero del cobre para las transiciones. Pero ¿para las transiciones de quién? Si ese cobre se lo van a llevar de estas montañas para China y para India. Las transiciones de Colombia no están contempladas por una multinacional que además no está dedicada a producir energías limpias ni paneles orales, sino que está dedicada al negocio del oro y que contabilizan en sus informes internacionales este proyecto en términos de oro. Le están mintiendo al país. Hablan de economía verde, hablan de minería regenerativa. Y nosotros tenemos que darle verdaderamente, de nuevo, valor a los conceptos. Bueno, yo soy Sebastián Restrepo, de familia Tamesina. Y lidero una plataforma que se llama Visión Suroeste. Que es una plataforma de iniciativas productivas, de consultación individuales, que trabajan hacia economías en armonía con la naturaleza, que honran este lugar tan bello. Y nuestra idea es transformar esta bioregión hacia unas formas de desarrollo en armonía con todas las formas de vida. Volvernos a entender como la naturaleza. No solamente en Tamesi, sino en una bioregión. Con una mirada de cuenca que incluye lo que es la provincia de Cartama y el DM y Cuchilla Jardín Tamesis, que es una estrella hidrográfica de importancia departamental. Ese paisaje contiene una historia arqueológica muy importante a nivel departamental y nacional. Este valle del Cartama tiene la concentración de petroglifos más importante del país. Tenemos caminos prehispánicos. Pero además somos fruto de la colonización antioqueña y somos parte del paisaje cafetero. Tenemos varios pisos de vida en términos de naturaleza. Desde la zona de bosque secotropical, bosque húmedotropical, bosque premontano, hasta partes del bosque antoandino, en una franja geográfica muy corta. Eso significa que tenemos gran variedad de biodiversidad, tanto en botánica como en especies de animales. Sin embargo, nuestro modelo de desarrollo ya ha afectado gran parte de esa biodiversidad. Y aún así, seguimos siendo ricos en biodiversidad. Nosotros estamos seguros que no hay desarrollo territorial sostenible posible sin tener en cuenta las voces de la gente que vive en este territorio. Las comunidades tienen derecho a decidir sobre su futuro. Esta historia de colonización del suroeste antioqueño y de estos pueblos está ligado a varias generaciones de trabajo con la tierra. Y en Colombia no tenemos mecanismos efectivos de participación. Se nos está imponiendo un modelo. Consideramos que no es ético imponerle una forma de desarrollo al territorio. Pero además que no es ético que en su estudio de impacto ambiental excluyan las afectaciones que tiene en términos sociales, ambientales y paisajísticos sobre toda la provincia de Cartama, pero particularmente sobre el municipio de Támesis. Hay una cooptación del Estado por parte de las mineras y tenemos que cambiar eso para lograr una verdadera paz territorial. Y esas multinacionales en asocio con el gobierno y con los grandes medios masivos de comunicación le están mintiendo al país. No son claros ni son transparentes con los conceptos. Y nosotros como país tenemos que reclamar la autoestima y la soberanía porque esto es un proceso de neocolonización. Mientras nosotros no aprendamos a querer y a valorar la riqueza natural y cultural que tenemos nos van a seguir saqueando para que otros países y otros ricos en otras partes hagan sus transiciones a costa del capital natural. No del capital, sino del patrimonio natural y de los territorios de nuestro país. Tenemos que cambiar la forma de relacionarnos con el mundo. Tenemos que cambiar la forma en que entendemos la economía ligada a la biosfera que sostiene todos los procesos económicos. Tenemos que cuidar la naturaleza. Eso es un imperativo ético. Y toda esta defensa es una defensa básicamente ética frente a sectores del gobierno, frente a líderes empresariales que trabajan para unos intereses en otros países mientras en Sudáfrica están decidiendo el futuro de nuestro territorio aquí en el suroeste. Y no lo vamos a permitir. Esto es una situación que está pasando en varias partes. En Santurbán, de nuevo en Cajamarca esta misma empresa logró tumbar el fallo de una consulta popular que le pega al corazón de nuestra constitución política de los derechos de participación de la gente. Es el litigio estratégico de unos intereses mineros que está minando la democracia de nuestro país. A los jóvenes les digo que este país es un país, vuelvo y digo, inmensamente rico, que tiene un montón de posibilidades para ofrecerle al mundo en medio de esta crisis planetaria que estamos viviendo. Tenemos que trabajar por el desarrollo rural de los territorios. Tenemos que trabajar para que las comunidades rurales puedan tener proyectos de vida. Y es muy importante que los jóvenes se formen y emprendan. Y todo eso, todas esas posibilidades ya están pasando. Pero la minería, lastimosamente, está minando las posibilidades de un desarrollo plural, de un desarrollo de proyectos en armonía con la naturaleza y de un desarrollo basado en el amor. Porque el amor no aparece ni una vez en esas 5.000 páginas que tiene el estudio de impacto ambiental de Anglugol. Y nosotros defendemos desde el amor por esta tierra que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos y que queremos heredarle a nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!